Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a investigar a qué edad fue la primera vez de los hombres que nos encontramos en la calle y si fue tan bueno como se lo esperaban. Yo creo que la primera vez de todo mundo es un fiasco. Las mujeres por lo menos traemos como todo un tema caca de connotación de si es mi novio o si no, si lo quiero o no y todas esas cosas influyen en la manera en la que nos acordamos de ese primer encuentro. Pero quisimos ver si los hombres piensan más o menos lo mismo y si es tan bueno como ellos esperan, ¿qué va a ser? ¿A qué edad fue tu primera vez? A los 16. 15 años. A los 17. 21. Ándale, estabas grande. ¿Y dónde fue? En un coche. En un auto. En mi casa. En la casa de un amigo. ¿Le invertiste en algo? No, de hecho fue muy sorpresivo. Sí. Vino, cena, película, preservativos nada más. Casi todos los chavos a los que les preguntamos eran adolescentes cuando ya estaban teniendo sus primeros encuentros sexuales. Por eso decidimos preguntarles que si ellos ven a un chavo de 15, 16, 17 años, si les parece que a esa edad ya están listos para estar teniendo relaciones. ¿Ves a los chavitos de 16 años y piensas que ya están listos para andar en eso? Nadie está listo para eso. Sí. ¿Mientras se cuide? Las generaciones actuales están muy adelantadas a lo que debe ser y siento que les falta pensar realmente en las consecuencias de las cosas que hacen. Sí, desde antes inclusive. Pues yo creo que ha cambiado la educación y yo creo que específicamente tener relaciones es como la práctica, pero sí ya llegan con más información que hace 10, 15 años, definitivamente sí. Lo que sí estuvo padre fue saber que aunque no haya sido tan bueno como se esperaban, o en algunos casos mejor como nos dijo ese chico, pues la verdad es que casi ninguno cambiaría nada de ese encuentro porque es parte de lo que son ahora. ¿Fue lo que esperabas? Fue mejor que lo que esperabas. ¿En serio? Órale, eso casi nunca pasa. ¿Eh? No. Tal vez no. No exactamente. Claro que no. ¿Por qué? Fue bien chistoso. Yo era emocion experto a los dos. ¿Harías algo diferente si pudieras cambiar ese momento? Tal vez no lo cambiaría porque por la experiencia. Nada. A lo mejor sí. Me gustaría haber hecho algo como más romántico. Invariablemente la persona diría las circunstancias. No, no, porque estuvo muy chistoso. Creo que la primera vez de nadie es tan bonita como soñamos que va a ser, pero bueno, es parte de nuestra historia y es parte de lo que somos y está maravilloso porque la vida es maravillosa, pero no siempre es rosa. Yo soy Karo Saracho. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Si quieren y tienen ganas, cuéntenme abajo cómo fue su primera vez. Y por supuesto, síganos en todas las redes sociales de Actitud Fem. Nos vemos la próxima.